El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Manilva, Marco Ruiz, ha visitado esta mañana la rotonda de los barcos de papel que se encuentra en la zona del pueblo mexicano. Esta zona, decorada en su día por el que fuera edil del Ayuntamiento de Manilva, Antonio Parra, pretendía simular un horizonte marítimo donde flotaban los barcos, representando a un pueblo como el nuestro, eminentemente marinero. Con el paso de los años, estos barcos de metal se fueron deteriorando y les fue apareciendo óxido. Por este motivo, los trabajadores del PER los trataron y los volvieron a pintar, aunque en esta ocasión de colores. Es evidente que la estética de la zona cambió bastante. Es por eso que ahora vuelve a tratarse para recuperar la idea inicial. De manera que el artista local, José Miguel Sabio Valenzuela, tras haber terminado el espléndido mural de la calle Picasso, ha visitado esta área para ver el nuevo diseño que tendrá. Como nos indicó Ruiz, los barcos que ahora están pintados en blanco roto sobre piedra blanca que simula la espuma de una ola y la rotonda en azul, se decorarán imitando a los de papiroflexia, con el típico papel de periódico, por lo que será un atractivo muy novedoso en el término. Esta rotonda se preparó así hace un tiempo, cuando era Antonio Parra, concejal de Parque y Jardines de Embellecimiento, y se preparó esta rotonda con una visión bastante de que cuando se baja de Manilva se pudiera ver como un horizonte marítimo con unos barquitos de papel flotando sobre el agua. Con el tiempo, lógicamente, pues se deterioró, empezaron a salirle marcas de óxido y en una tanda de los trabajadores del paro agrario, los trabajadores del PER, pues lo pintaron como le dieron unas indicaciones de un estilo bastante colorido, que si bien ha servido para protegerlo, porque están en perfecto estado, aunque sean metálicos, pero no están ni oxidados ni deteriorados, la estética no era la idea que originalmente se quería para esta rotonda ni lo más acorde con el diseño que queríamos tener para esta zona. Entonces, una vez que el artista loca, José Miguel Sabio, ha terminado el precioso mural que ha hecho en el Paseo Marítimo, se ha venido para acá, hemos estado viendo cómo rediseñar la estética de esta rotonda, para que además de cumplir su función, lógicamente, de ordenar tráfico, pues sea un referente muy fotografiado, como siempre lo era, y se le va a dar, pues además de una estética como la que estáis viendo, de que los barcos se han pintado de blanco roto y lo que es la rotonda de un tono azul, que con las piedras que tiene por encima, pues simulan la espuma de una ola, pues se le va a dar a los barcos ahora un toque bastante artístico, que ha sido una creación suya, imitando, si fueran barcos de papel de periódico, doblado de papiroflexia, que cuando se acabe en los próximos días, pues va a quedar, la verdad, que una imagen típica, seguro que va a ser muy fotografiada y un referente de nuestro municipio. Como resaltaba el Edil, estamos seguros de que será un punto en el que tanto vecinos como visitantes se detengan a hacerse fotos para recordar.